La policía de Las Vegas encontró un misterioso monolito espejado en el desierto de Nevada el pasado 17 de junio, desatando todo tipo de especulaciones sobre su origen entre los internautas estadounidenses. El paralelepípedo rectangular totalmente cubierto de espejos, que fue encontrado aún ahora al norte de la famosa ciudad del pecado, se parece a muchos otros que han aparecido misteriosamente en distintos puntos del planeta desde el 2020. El primer monolito fue descubierto en el desierto de Utah, en plena pandemia de COVID, y rápidamente llamó la atención de los medios internacionales. Desde entonces han aparecido objetos similares en Países Bajos, Polonia, Rumanía, Canadá y Reino Unido. Se han creado sitios web para enumerar estas enigmáticas estructuras. Y como todos los demás, el monolito de Nevada ya generó todo tipo de teorías, desde una ofrenda extraterrestre hasta una posible broma. Sin embargo, lo más probable es que el misterio esté destinado a quedar sin resolver. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.